Bueno chicos, he estado probando diferentes decks y me acordé que les había dicho que les iba a pasar este deck El de Rock Pirata, que no lo he subido, que pues realmente es un deck bastante barato Solamente la épica que ocupan es la Amalgama a lo profundo Y de rara el Pez Espada, todo lo demás son cartas comunes Y yo meto el Almirante Pirata, pero este es opcional, realmente no es completamente necesario De hecho incluso el Sicario pueden cambiarlo por otra carta, por ejemplo, creo que vale 2 Pirata Tiene otras opciones, por ejemplo esta carta la pueden meter que es un 3-1 O pueden meter un Bribón, pueden meter otras opciones, ahí ya es opcional de cada quien A mi me gusta así como lo traigo ahorita armado Y pues tiene para robar el arma, tiene el técnico de instrumentos El arma pues normalmente cuando la utilizas, dragas y si seleccionas un Pirata Va a obtener 2 de ataque ese Pirata Y aparte tu arma va a obtener 2 de ataque, así que va a ser 1-4-3 Tenemos cosas para buffear el arma, yo meto los venidos mortales También tenemos el Bucanero, que nos aumenta el ataque del arma en 1 Tenemos también, por ejemplo, Supera Eso, que si nos gastamos el mana utilizando esta carta Aparte de robar 2 cartas, le va a dar 2 de ataque a nuestra arma Tenemos varias opciones, ok? Entonces vamos a ir por unos matchs para que lo ven en acción Vamos a jugar unas pequeñas partidas, unas 2 partiditas para que vean Cómo funciona el deck y ver si les gusta Es una buena opción para poder subir rangos bajos Ya en el rango donde estoy yo Justamente iba a decir esto Que hay muchos caballeros de la muerte control Y contra ese deck si puedes llegar a sufrir un poquito ¿Por qué? Porque es un deck que se cura mucho Un deck que barra muy fácil el campo Etcétera, etcétera Y justamente me tengo que encontrar uno Ah no, parece que es agro este Parece que es agro Es agro Pensé que iba a ser control Pero parece que es agro Vamos a Desgublar un pirata Me gusta este Ojalá en el siguiente turno me lo matara Así pudiera meter El arma y ponerle veneno Ok, nunca me ha tocado que jugara esa carta Vamos, curva Vamos a obligar a atrayarnos Vamos Ah, no me traeo Prefirirse por una magia Interesante Ok No sale el arma Luego que he invocado ya Uno, dos, tres, cuatro piratas en total Cuando robe a mi legendaria Voy a tener buenas opciones con ella Ok Una lástima O sea, se me hace que fue muy mala jugada esa Lo siento Pero aunque tenga el arma Intercambio los mazos Me gusta más esta Porque voy a tener mucho campo en el siguiente turno Ah, esta carta Voy a mencionarla Es muy buena Porque Le hace daño a todos Los enemigos Entonces si hay muchos minions Con uno de vida Puede ayudarte a barrar mesa O quitar escudos divinos O hacer varias cosillas Ok Ahí sí me medio jodió un poquito Pero Nada que no se pueda resolver Ya estoy aquí Vamos a tradear aquí Vamos a hacer full face De hecho le hubiera ganado No sé qué bien la cuenta Y fue un Completo misplay No sé en qué estaba pensando De hecho no estaba pensando Pero Ese fue un misplay Algo de costo 7 Que me voy a joder Ya te tolero de no muertos Ok GG Ah no Puede pegar con este Pero Pero pues no tiene espacio en el campo Para invocar un provocación Ahí le pude haber regado feo Lo bueno que no pasó Esos chicos no comentan ese misplay Ah no sé cómo me pasó eso Pero bueno No pasó mayores Vamos a jugar otro Como pueden ver Es un deck bastante divertido Fácil Llena mucho campo Tiene mucho motor de robo Que no me salió ahorita De hecho Pero de todas maneras Siempre mantuve bien el campo También hay que saber Aunque seas un deck agro Cuando tradear y cuando no Por ejemplo ahí Yo estuve tradeando Porque hay cartas Que bufean a sus scripts Y Puedo estar yendo yo Face Y de repente Él bufea todo su campo Me llenó Y Me hace mucho daño a la cara Y Tampoco queremos eso Nos puede llegar a matar fácil También por eso Ok Salió un arma Vamos a tratar de robar La otra arma En el segundo turno Tenemos carta turno 1 Para jugar Y nos salió Tenemos carta 1 Tenemos 2 3 y 4 Voy a jugar a esta Un deck maker Decime Estres un poquito ¿Por qué tradee? El deck de él Es un poco lento Va a estar buscando Reducir el costo De sus mechas Jugar el tiburón Y hacer muchísimo daño Con eso Ahí ya empezó A reducir El costo De las cartas De su mano Yo voy a tratar De Tratar de llevar Llenar el campo Con Cartas buenas Dragarse Es un hechizo Mira La igualdad Me va a servir mucho Por el hecho De tener a este Creep Ok Siento que se emocionó Muy rápido Jugó Muy rápido Ese Ese tiburón Y si le va a costar Un poquito Haberlo jugado Así Ok Ok Tres de año Lo va a matar Se va a reciclar esa carta en su mano Otro de esos Ok Vamos a tener la idea de jugar este Jugar este Jugar este Y pegar aquí Siguiente turno Puedo tirar el arma y puedo tirar el capitán En el turno 7 Es cuando él puede meter la legendaria Ahí sí Me debo preocupar un poquito Porque si me puedo barrar el campo Así como yo estoy haciendo el daño Ok Voy a jugar este de 1 Vamos a hacer daño O vamos a Pirata Desvela 1 Este es muy bueno Pero este Puede llegar a servir ahorita O no Este me puede llegar a servir Pero este me ayuda a robar Yo creo que este Gloria Estoy aquí por el oro La verdad Me preocupó un poco Y juega la legendaria Vamos a ver Vamos a ver que pasa La tendrá o no La tendrá Cuesta 7 ¿No? Cuesta 8 Cuesta 8 Au 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 Dos Aquí sí los puedo tradear Pero pues Ni modo Son 4 10 12 Ojalá pudiera matarlo A la cara Tiene las 2 Me gana Si tiene las 2 Creo que si tiene las 2 Una lástima Pero Ni modo chicos Así es esto A veces se gana A veces se pierde Y en este duelo Me tocó perder Y vamos a jugar un último Con el último deck A ver que lo ven en acción Qué mala suerte Justamente hace daño Ok Contra otro pícaro ¿Qué tipo de pícaro será? No tengo ni idea Me gusta quedarme esta Más que nada Porque no sé Qué pícaro es No De haber sabido No me hubiera quedado Con ninguna Siguiente turno Voy a tirar moneda Arma Y voy a ir a la cara Ok Pirata Quiero este Yo voy a meter este Realmente mete al otro En el siguiente turno Si es que no lo mata De hecho sí Me lo metería a los dos Turno 4 Coloca 13 esbirros colosales En el fondo Tomaso Muy interesante Carta Muy muy interesante Carta Voy a jugar esta Bueno no No tengo arma Ahorita A ver Piensa No tiene una manera Efectiva De trallarme Todo Si meto Si meto esto Son 3 4 5 6 7 12 No No me gusta Me equivoqué Debería haber metido Primero este Pero bueno No importa De toda manera Es GG En el siguiente turno No tiene Removal en área Los deck pícaros La mayoría Y si Llegase a tener No va a tener Suficiente daño Como para matar A A la mayoría En el siguiente turno Puede invocarle a los dos Capitanes Buffear a los Minions que tenga En el campo De ir a la cara Aquí supongo Ok No fue ahí Trampa Explosiva Acaso Digo Trampa Como se llama La que infligió Desde año Todo Se me olvidó el nombre De todas maneras Invocando a los dos No No me gana Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Ya luego voy a estar subiendo Más decks A ver si les gustan Algunos Tengo bastantes Por ahí armados Ahí voy a enseñar Algunos que tengo Listos para subir Tengo el paladín puro Tengo el Deck a control Tengo el Mago de Nagas Que empieza a hacer Muchísimo daño A todos los enemigos Tengo también El tonedruid Que no lo he subido Entonces ya luego Les comparto Esos decks chicos Y nos vemos La próxima Si tienen algún deck divertido Quieren pasar Ya saben Que es bienvenido Para probarlo Hasta luego Tengo el paladín puro Tengo el paladín puro